La Mujer 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 Estás perdida, Laura José Ignacio me quiere Yo no tengo la culpa ¡Vente! ¡Vente de mi casa! ¡No quiero volver a verte nunca! ¿Qué estás esperando para casarte con él? José Ignacio Aseguramente no te lo ha pedido, a lo mejor no te lo pide y terminarás siendo su... Así que ahora te dedicas a consolar compañeras, ¿qué bien Alberto? Piensa lo que quieras, piensa lo que quieras, ¿qué bien me lo demuestras? Tienes que creerías, ¿verdad? Tienes que creerlo, María, soy inocente, te desprecio, te odio, Carmen puede hacer feliz a Víctor, hija, tú no, ¿por qué no? No sabes lo que dices, lo que pasa es que estás celosa, sí celosa porque yo sí voy a conquistar a Víctor... ¡Para que sigas engañándome! ¡No! ¡Lorena! ¡Lorena! ¡No! ¡No te lo advertí! Pues eso es lo que es, un bastardo, y todo mundo lo sabe No vuelvas a repetirlo Es la verdad Eres un estúpido Los vi, vi cuando ese bastardo besaba a mi hija No voy a permitir que insulte a mi hijo Le ofende oír la verdad No sabes darte tu lugar, ni siquiera pareces hija mía Lo siento, mamá, pero quiero mucho a José Ignacio, lo quiero más que a nadie en el mundo ¡Cállate! No quiero que vuelvas a ver a ese miserable ¡No me desafíes, Laura! Déjame ser feliz, déjame vivir mi vida ¡Con ese bastardo jamás! No me importan tus amenazas Voy a seguir viendo a José Ignacio, ¿me oyes? Voy a seguir viéndolo ¿Por qué la golpeas, Lorena? No es cierto, Laura Te juro que yo no sé nada Pedro se apareció de pronto Mentirosa, todo lo preparaste con ese sucio Querías mancharme para separarme de José Ignacio ¡Pero óyelo bien, Ivonne! Ni mi mamá, ni tú, ni nadie va a impedir que José Ignacio y yo nos amemos ¡Nadie! Pero muchos saben quién es en realidad esa descastada Y lo que es su hijo Cuando termine con esa chusma van a agradecérmelo No quiero saber nada de ti ¿Mientes? Mi interés por ti se terminó Nunca me han gustado los noviazgos largos Y como ya conseguí lo que quería ¡Cóllate! ¡Qué es cierto! ¡Me entrega José Ignacio por amor! ¡Esto no! ¡No mamá, no me pegues más! ¡No! A obligar a mi hija a cumplir su promesa ¿Cuál promesa? ¿Cuál va a ser? ¿La de matrimonio que le hizo a Laura? ¿Cómo crees que voy a casar a mi hija con un infeliz como José Ignacio? Tú no eres nadie en este rancho ¡Diego! ¡No le faltes al respeto a Estela! Se hace la buena Pero en el fondo es mala ¡Cállate! Y te viste a trabajar en lugar de estar molestando a Laura ¿Me oíste? ¡No te lo voy a volver a repetir! No quiero ver los noviazgos ¡No es cierto! ¡Es mentira! ¡No quiero verlo! ¡Cóllate! ¿Quién? ¿Haces que llame a José Ignacio? ¿Y pronto? ¿O no? ¿Qué no yo? ¡Obedézcame! ¿O va a haber que lo...? ¿O qué? ¿Quién eres tú para hablarme de ese modo? El hombre que ama a Laura, señora Mi hija está muerta Sí, pero eso no impide que nos sigamos amando Porque nuestro amor será eterno ¡Quíjate! Gabriela es la mujer indicada para mí Es alegre, divertida Sensible Y solo piensa en complacer al hombre que ama ¿Por eso rechaza a la niña? ¿Es así como demuestra ese gran dolor? Yo sé que tu dolor te hace hablar así Pero mi hijo... ¡No voy a soportar que sigas defendiendo a ese canalla! Prohíbo que insultes a José Ignacio Parece que te estás aficionando mucho a jugar dominó Sí, sí Lo malo es que se pase el tiempo tan rápido ¡Cínico! ¡Cínico! Sé perfectamente bien de dónde vienes ¡Voy a salir de aquí ahora mismo! ¡Saldrás cuando a mí me dé la gana! ¡Se equivoca! ¿Qué? ¡No vuelvas a intentar! ¡No vuelvas a intentar! ¡Ay, me duele! ¡Vente de aquí! Que después de arreglar este asunto Iré a hablar contigo ¡Vete! ¡Vete! ¡Eres una desvergonzada! ¡Marecedera! ¡Acarra tu escuincla y lárgate de aquí ahora mismo! ¡No la justifiques más! No le grites a tu madre ¿Tú también estás del lado de esa delincuente? No le llames así a tu tía ¿Me vas a sacar empujones? Vamos, inténtalo Óyeme, chungón Yo jamás podré enamorarme de una mujer como tú Para mí solamente fuiste una aventura Usted no entiende nada Juzga jóvenes desde su trono de pureza ¿Cree que todas tenemos que pasarnos la vida sin amor? Es usted una mojigapa En mi casa nadie me insulta Pues me va a oír Yo no tengo la culpa de gustarle a Víctor No, si usted no tiene la culpa de nada ¡Es una mosca muerta! Víctor me buscó Usted lo provocó Desde que la vi supe la clase de tipa que era Una quicofrecida Ahora sí lo hagas ¡Condenada a buscableitos! ¡Ándale! Después de lo que hubo entre Víctor y yo Tengo derecho sobre él Míjame bien, coqueta inmoral Si su madre no le enseñó lo que es decencia Yo se la voy a enseñar Usted es una vieja mocha Si quieres problemas los vas a tener ¿Qué hace? Llamaré a seguridad para que te saquen de aquí Está bien Me largo Ya me cansé de recibir órdenes de una explotadora Ahora firma y lárgate ¿Pero qué es esto? ¡Rosendo! ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis joyas? ¡Mi dinero! ¡Haz la mudo! ¡Habla! ¿A dónde están mis joyas? ¡Mi dinero! ¡Maldito sea la hoy que me quitaron la lengua! ¡Habla! Es cierto que hasta llegué a enamorarme de ti Pero con tu juego sucio Me di cuenta de la clase de ficha que eres ¿Quién eres tú para hablarme de ese modo? El que te ayudó Si necesitas amor Ve a buscar la otra parte Te necesito a ti A Zuleyma solo fue un accidente ¿Qué poco favor le haces? Iré hasta hablar contigo ¿Está claro? Totalmente claro Clarísimo A todas luces se ve que eres una empalagosa ¿Quién eres tú para hablarme de ese modo? ¡Óyeme! ¿Te has vuelto loca? Todos estos meses sin estar con ella se me han hecho eternos Añoro sus besos, sus caricias ¡Sí, Nico! ¡Eres el peor de los hombres! ¿Lo oyó, doña Mati? ¿Lo oyó? Nunca me esperé esto de ti, Marcos Pues ya ves Contra el amor no se puede ¡Te vas ahorita mismo! Entre más pronto, mejor Eres un fanfarrón Un ingrato O dejas a esa chamaca O te quedas sin nada ¡Esteban! No voy a permitir que la insultes Es la mujer que quiero a mi lado Y ni tú ni nadie me apartarás de ella ¿Eh? ¡Te guste o no! ¿Qué has hecho? ¿Este? Nunca pensé que te portaras como un tirano No está tu hijo, María No tienes que fingir No fingo, Arturo Yo no siento nada por ti ¿Por qué no probamos? Suéltame Fuera de mi casa, Arturo ¡Fuera! ¿Cuánto quieres? ¿Cómo se te ocurre ofrecerme dinero, María? Yo lo que quiero es otra cosa ¿Y tú sabes qué? No te acerques Suéltame No me toques ¡No! ¿Qué nos vas a pagar, María López? No tienes ninguna prueba contra mí Es más Sergio Uribe ya está muy lejos de aquí ¿Era tu cómplice? Sí, María Gracias a él pude robar tus diseños ¡Cínico! Acabarás aceptándome ¡Ay, suéltame! Tu debilidad Son los hombres de modales finos Y de intenciones torcidas Esos son los que te gustan Todavía te atreves ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Ese muchacho va a aprovecharse de Isabela José Ignacio es un caballero Y vamos a casarnos ¡Jamás! No tienes ningún derecho de tocar a mi hija ¡Ella fue! ¡Ella fue! ¡Qué le estoy diciendo! Tendré que vengar su... Tendré que vengar su muerte ¡Su muerte! ¡Su muerte! ¡Ya, no, ya! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Tío, tío, por favor ¡Maldita! ¡Maldita sea! De aquí no salgas ¡Suéltame! ¡Suéltame, Lucía! ¡No, María! ¡Te arrepentirás si no lo haces! ¡Estoy dispuesta a todo, a todo! ¡No! 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 Lo dejado no tiene tan mal gusto ¡Mire! Los comentarios de una insignificante sirvienta ¿No me afectan? Tienes lengua de víbora Y yo haré que te la muerdas Eres joven Tu sangre corre con la misma fuerza que la mía Óyeme bien Estelita Si no es contigo Será con tu hermana No permitiré que no sueltes al respeto Bueno, pero usted qué se ha creído, señora Por más de que trato de ser cortés con usted Usted no hace más que insultarme a mí y a mi familia Lo trato como se merece Como a un pobre diablo No vas a insultar a José Ignacio, tía No lo permitiré ¿Por qué no te vas de una vez y nos dejas en paz? No vuelve a intentar Tú eres la única culpable No aceptas la felicidad ajena Estás podrida, Lorena ¡Podrida! Tú llevaste a Laura a la tumba Tú y tu maldito hijo Cobraré con sangre Con tu miserable sangre Pero ahora que me has confesado que mi hija vive Tengo que saber dónde está Y tú vas a decírmelo ahora mismo Vas a obligarme Así ¡Sí! ¡Sí! ¡Muéltame! ¡Abra! ¡Dime dónde está mi hija! ¡Dímelo! Por favor Me hacen sentir mal Yo soy el menos hipócrita de todos, María Yo reconozco que mi interés es otro En cambio, Fernando se esconde Es su mujer ¡Ay! ¡Basta! ¡Basta! Es difícil que comprendas Comprender que te gusta No seas absurda Es cierto, Estela Clemente te gusta Por eso no quieres que salga conmigo ¡Cállate! Yo sé por qué estás aquí Yo sé lo que buscas, María No vuelvas a ofender a María ¿Me oíste? Me has partido el alma Era inevitable, papá Ya estás viejo Acabado ¡Bárrate! ¡Vámonos! Tú no vas a ninguna parte ¿Y quién va a impedírmelo? ¡Yo! ¡Yo! Voy a sacar la verdad ¡Golpes de ti! ¡Chao! ¡Gracias!